de hoy, Gerardo, pero necesitamos comprenderlo, entenderlo mejor. ¿Y quién mejor que tú, Gerardo, precisamente para eso? Por favor, ¿qué nos quiere decir Dios, nuestro Padre, a través de su palabra? Mira, Jorge, hoy celebramos la fiesta de Epifanía, pero en realidad la fecha es el 6, o fue ayer en realidad, pero en casi todos los países la Epifanía se traslada al domingo más cercano. O sea, para hoy, digamos, ¿no? Y Epifanía significa manifestarse, mostrarse, darse a conocer. Por tanto, lo que hoy estamos celebrando es que Jesús se da a conocer al mundo, y celebramos también que los cristianos de todo el mundo lo reconocen como el Mesías y como Dios y Señor. Esta fiesta de Epifanía es muy antigua, incluso más antigua que la misma Navidad. Si recuerdan, la fecha de la Navidad se escogió en el siglo IV d.C. como el día de la celebración del nacimiento de Jesús, por ser el solsticio de invierno en el hemisferio norte. Solsticio viene de dos palabras latinas, sol, que significa sol, y statum, que significa estático. Luego, el solsticio es el momento en que el sol permanece estático en el cielo, es decir, va disminuyendo los días hasta que en un momento permanece estático y empiezan a crecer los días. Y el solsticio de invierno es la fecha en que los días dejan de acortarse, y a partir de ese momento empiezan a hacerse más largos. Bueno, pues en el hemisferio norte, el solsticio es a fines de diciembre, y aquí en el hemisferio sur es a fines de junio, la fecha en que nosotros celebramos el Inti Raimi, o fiesta del sol. Entonces, como a partir del solsticio de invierno los días empiezan a hacerse más largos, tradicionalmente ha sido una fiesta campesina en donde se celebra el nacimiento del sol. Bueno, pues la iglesia afirma que el verdadero sol, la verdadera luz que nace, es Jesús. Así es que Jorge, te invito pues a conversar un poco más acerca de esta hermosa celebración. Claro, Gerardo, y mi primera pregunta es acerca del sentido de esta fiesta. Bueno, se pensaba que la Navidad era la fiesta que celebraba precisamente al sol que nace, y si es así, ¿cuál es el sentido de la epifanía? Bueno, si me preguntas que si en Navidad se celebra el nacimiento del sol, entonces ¿qué celebramos en epifanía? Bueno, sucede que el solsticio de invierno recién se hace notar unos días más tarde. Unos días después del solsticio recién uno se percata que efectivamente los días dejan de acortarse y ahora empiezan a crecer, y se puede decir que hacia el 6 de enero ya es notorio, evidente y manifiesto que el sol ha nacido. Por eso hay algunas fiestas campesinas que celebran el evidente nacimiento del sol en torno al 6 de enero. Ok. Y así como sucede con el nacimiento del sol, así también sucede con el nacimiento de Jesús. Si bien en Navidad se celebra que nació, su primera venida se hace visible, evidente y manifiesta unos días más tarde. Por tal motivo el 6 de enero, en la fiesta en que la iglesia llama Epifanía, o fiesta de la manifestación, celebramos que Jesús se da a conocer y que se manifiesta a todos. Y ese día también celebramos que la Sagrada Familia presenta a su Hijo al mundo. Perfecto. Hemos conocido entonces, Gerardo, el sentido de la Epifanía. ¿Qué nos quiere decir el Evangelio de hoy concretamente? Bueno, el Evangelio de hoy está lleno de enseñanzas teológicas. Primero, Mateo nos dice que unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén. Nosotros decimos magos porque la palabra griega es magos. Pero el griego magos también significa sabios. Por eso en inglés se les llama wise men, o sea, los hombres sabios. Pues en realidad, más que magos, se trata de sabios, de gente iluminada, que entienden y se dan cuenta. Ahora bien, en tiempos en que Mateo escribió su Evangelio, hacia fines del primer siglo, ya la iglesia se había extendido por varios países no judíos. Bueno, pues estos sabios de Oriente representan a todos esos cristianos de esos pueblos lejanos que, a diferencia de los judíos, ya reconocen a Jesús como al Mesías. Dice el texto que llegará a Jerusalén. Estos personajes preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. El Evangelio habla de estrella para subrayar que el Mesías vendrá acompañado de luz, de su estrella. Evidentemente, no se trata de un evento cósmico. Más bien, se trata de una estrella simbólica que hace referencia a la luz que trae el Mesías. Esa luz que hará despertar al pueblo y que iluminará a todo hombre que viene a este mundo. Y el texto subraya la luz de la estrella porque ella señala la presencia del Mesías. Su luz es la que nos permite ver, darnos cuenta que, efectivamente, Él ha llegado. Muy importante, Gerardo. Pero quisiera que nos aclares un poquito más todo este tema de la aparición de la estrella, por favor. Claro, Jorge. Mira, el texto dice que mientras que los sabios estuvieron en Jerusalén, la estrella que había estado guiando los dejó de verse. Y no se vio, debido a que las distracciones del mundo y sus placeres le nublan a uno la visión de las cosas. Pero una vez que parten los magos, Mateo nos dice que aparece de nuevo delante de ellos la luz de Dios. Y de pronto, dice el texto, la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Bueno, pues, esto sucede siempre. Cada vez que le confiamos a Dios nuestras vidas, es decir, cuando confiamos en Él, cuando hacemos lo que Él siempre quiere, nos guiará con su luz. Y aprovecho para hacer una pequeña aclaración. La gente piensa que la aparición de la estrella fue un evento cósmico, un meteorito, un cometa, una de esas cosas, que tuvo lugar en los días del nacimiento de Jesús. Pero que la estrella se haya parado encima del lugar en donde estaba el niño, confirma que la estrella es meramente simbólica. Es un símbolo teológico. Bueno, pues, si hubiese sido, de hecho, un hecho cósmico, la estrella debió estar a muy pocos metros encima del lugar en donde estaba el niño y su familia, para ser capaz de señalar esa casa específica. Pues, si la estrella hubiese estado bastantes metros más arriba, no se hubiese sabido qué casa era la que indicaba. Bueno, pues, esa es una prueba más que los evangelios no son relatos biográficos, sino enseñanzas para la iglesia. Muy importante. Gerardo, te pido que nos tomemos unos segundos, escuchamos mensajes muy importantes y volvemos con más aquí en Domingo es Fiesta y en RPP, la voz de todo el Perú. Seguimos, amigos, aquí en Domingo es Fiesta y en RPP, la voz de todo el Perú. El padre Gerardo Aste y Jorge Rodríguez, te estamos acompañando. Gerardo, hablábamos de la epifanía, del evangelio de hoy, y parece que los sabios de Oriente llevaron la buena noticia a Herodes, pero da la impresión de que al rey no le sentó muy bien la noticia. ¿Qué nos puede decir de esto, Gerardo? En efecto, Jorge, estos extranjeros le recuerdan a los judíos sus creencias de siglos, pues les dicen algo así como, el Mesías que ustedes esperaban ya ha llegado. Ahora, pues hemos visto salir su estrella, es decir, hemos visto los signos que lo acompañan, lo hemos reconocido y por eso venimos a adorarlo. En otras palabras, les dicen, ¿cómo no se dan cuenta que el verdadero rey de los judíos ha llegado y ya está en medio nuestro? Pero inmediatamente, Mateo nos relata las molestias que su llegada suscitó entre quienes no deseaban su venida, y no la deseaban porque el que viene, él, porque él viene a hacer justicia para todos. Lo que significa que algunos pueden perder sus poderes y privilegios, privilegios que muchas veces han mal usado y que han generado dolor e injusticias entre la gente. Por ejemplo, tenemos Herodes, él fue un rey cruel y sanguinario, que se sobresaltó ante la noticia y se puso a averiguar dónde había nacido esta amenaza. Pero no solo él, sino todo Jerusalén, pues Jerusalén era el centro económico y político de la nación, el poder estaba en Jerusalén. Entonces, consultó a los dos sumos pontífices y a los letrados del país y le dijeron, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Pero no solo le dicen dónde nacerá, si también le recuerdan que él será el pastor de su pueblo Israel. Es decir, que a diferencia de este mismo rey Herodes, él sí será un verdadero pastor, aquel que cuidará de sus ovejas y no abusará de ellas. Extraordinario realmente. Gerardo, tenemos una pregunta de uno de nuestros oyentes sobre el evangelio de hoy. ¿Te parece si le escuchamos y luego seguimos con tu respuesta? Sí, vamos entonces. Padre Gerardo, no entiendo bien la reacción del rey. Pues acaso Herodes no era judío, ¿no debía él estar esperando al Mesías como el resto de Israel? ¿No debería más bien alegrarse? Mira, te agradezco la pregunta y tienes razón. Herodes, aunque era un judío de segunda generación, debía, como los demás, estar esperando con ansias la venida del Mesías. Pero aquellos que son del mundo no viven según la fe. Ellos se aprovechan y usan la religión para asegurar sus propios intereses. En realidad, que venga o no venga el Mesías, los tienes sin cuidado. Lo que no quieren es perder su poder. Entonces, ante el peligro de perder sus privilegios y poderes, Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisasen el tiempo en que había aparecido la estrella. Bueno, aquí Mateo ridiculiza un poco al rey, quien con todas sus riquezas y poder, parece temerle a un niño recién nacido. Pues nos dice que con engaños, porque así actúa el mal, el rey despide a los sabios extranjeros diciéndoles, cuando lo encuentren, avísenme, para ir yo también a adorarlo. Y como saben, el interés de Herodes no fue ir a adorarlo, sino eliminarlo. En esa parte del texto, Mateo quiere que nos demos cuenta de la incomodidad que siente el mal ante la presencia de Dios. Y nos muestra que siempre el mal hará todo lo posible para oponérsele, usando engaños y mentiras. Y de otra parte, Mateo supraya la inocencia, ingenuidad y falta de malicia de los sabios de Oriente. De aquellos que honestamente buscan el bien y confían en Dios. Pues creen en las falsas intenciones del rey. Importante, sin duda. Gerardo, ¿y qué pasó después de que la estrella se detuvo encima del lugar en donde se encontraban tanto el niño Jesús como su familia, la Virgen María y San José? Bueno, al ver la estrella, es decir, al ver que Jesús cumple con las condiciones que se esperaban del Mesías, se llenaron de inmensa alegría. Se trata aquí de la alegre satisfacción de los que ven que las promesas de Dios siempre se cumplen. Finalmente, luego de esta introducción, Dios se manifiesta, se muestra, se revela a todos los pueblos. Y eso es lo que significa epifanía. Pues dice el texto que entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y cayendo de rodillas lo adoraron. También es de notar que aquí Mateo no habla de cueva, sino de casa. Ok. Bueno, pues el acto de adorarlo nos muestra la conciencia que ya tenía la iglesia en tiempos de Mateo acerca de la divinidad de Jesús. Para Mateo y la iglesia, claramente, Jesús es Dios y Señor. Y eso se hace evidente en los regalos que los sabios le hicieron al niño. Pues ellos, dice el texto, abrieron sus cofres y le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Y sobre este punto de los regalos, también, sin duda, hay muchas reacciones. ¿Qué nos puedes aclarar sobre el tema de los regalos, Gerardo? Bueno, los regalos que los sabios le hicieron al niño nos revelan el grado de reflexión al que había llegado la comunidad de Mateo. Tengamos presente que la iglesia de Mateo ya en ese entonces estaba formada mayoritariamente por no judíos. Bueno, pues a través de estos regalos simbólicos, la iglesia reconoce primero que Jesús es rey. Por eso le regala oro, el oro representa al rey. Segundo, que Jesús es Dios, es sagrado, divino, y por eso le regalan incienso. El incienso siempre se ha relacionado a la divinidad. Por último, también le regalan mirra. Bueno, pues la mirra hay que explicarla. Es una resina de sabor amargo que se usaba para perfumería y huentos medicinales, pero también se usaba para preparar a los muertos, para embalsamarlos. Y mezclada con vino, se usaba como una especie de anestésico para atenuar el dolor de los crucificados. Bueno, pues en ese caso, podría pensarse que a Jesús recién nació, le llevaron mirra como perfume. Pero, como el texto es densamente teológico, su sabor amargo y su alusión a la cruz y a la muerte, podría muy bien simbolizar el difícil camino que le tocará vivir. La iglesia, desde el principio, reconoció que el camino de vuelta al Padre, el que propone Jesús, es el difícil camino de entregarse y dar la vida por los demás. Mateo, pues, termina su relato diciéndonos que los magos, habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volviesen donde Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. Pues Dios siempre librará a los buenos de las dificultades. Y si reconocemos a Jesús como Mesías y aceptamos el camino del bien, Dios nos acompañará en nuestro caminar y nos protegerá de todo mal. Maravilloso. Gerardo, ¿nos puedes hacer un breve resumen concluyente de lo que nos has contado hoy? Claro, Jorge, con mucho gusto. Mira, en resumen, el Evangelio nos ha presentado a Jesús como Rey y como Dios. Mateo nos ha invitado a considerar que ese niño recién nacido, acostado en un simple pesebre o comedorio de animales, es el Rey del Universo y el Creador de todo lo que existe. Y Mateo nos ha contado esto por medio de una escena desconcertante, en donde se juntan la omnipotencia con la fragilidad, la grandeza con la pequeñez, la eternidad con la fugacidad, la fuerza con la debilidad, y donde el Dios eterno, omnipotente e inmortal se nos manifiesta en la figura frágil de un niño dependiente de solo pocos días de nacido. ¿Y por qué el Evangelio nos muestra a Dios de esa manera? Para enseñarnos que los caminos de Dios no son nuestros caminos, que su modo de ver la vida es distinta al nuestro, que su modo de proceder no es nuestro modo de proceder, y que su escala de valores es diferente a la escala del mundo. Pues mientras que el mundo busca el poder y la fuerza, él en cambio elige la debilidad y la entrega. Y de esta manera nos demos cuenta y enteramente reconozcamos que solo el camino que nos sugiere Jesús, el de dar la vida por los demás, nos acercará a él. Pidámosle pues a Dios en esta fiesta la gracia para descubrirlo en lo que el mundo descarta, y encontrarlo en lo que el mundo no valora. Y de esta manera su luz iluminará nuestras vidas. Gracias Gerardo por hacernos entender que para que el mundo sea mejor hay que también poner nuestro grano de arena, nuestro esfuerzo. Y eso es tan bueno como la buena noticia que vamos a escuchar en este momento. El 10 de enero la iglesia recuerda la memoria de la beata Ana Monteagudo Ponce de León. Gerardo, ¿qué nos puedes decir de esta buena noticia? Bueno, en efecto, el 10 de enero la iglesia recuerda a una peruana, porque la beata era Ana Monteagudo de Arequipa. Entonces por eso me gustó terminar este día con esta reseña. Ana nació en 1602 y fue educada en Molasterio de Santa Catalina de Cien en Arequipa. Según las costumbres de la época, sus padres la dejaron para ser formada por las monjas, hasta que en 1616, a los 14 años, regresó a casa. Una vez en casa, sus padres quisieron casarla en un matrimonio ventajoso, pero ella no quiso. Huyó y se refugió en el convento de Santa Catalina. Sus padres insistieron, pero no pudieron convencerla de regresar a casa. Ana entonces pidió ser admitida formalmente en el convento de las religiosas dominicas y al iniciar su vida conventual en 1618, pidió ser llamada Ana de Los Ángeles. Fue sacristiana del convento, después maestra de novicios, de novicias, y finalmente en 1645 terminó de priora, de la superiora general en realidad. Como priori con mucha oposición, se esforzó por hacer más auténtica y consecuente la vida de las religiosas y los santos que le inspiraron fueron Santo Domingo y Santa Catalina de Siena. Murió en 1686. Fue enterrada en el mismo monasterio en donde vivió y en 1985 el Papa Juan Pablo II en Arequipa la declaró beata. Gerardo, un gran abrazo realmente. Gracias por enseñarnos a conocer al verdadero Dios y su palabra especialmente. Gracias por ser el guía que muchos hemos necesitado para darnos cuenta que tenemos un propósito en esta vida. Llegamos a la parte final, pero antes, Gerardo, por favor, queremos recibir la bendición de Dios. Por supuesto, Jorge, especialmente hoy día, ¿no?, que es una fiesta tan bonita para la Iglesia. Pidámosle pues a María que nos acompañe a seguir a su Hijo Jesús, para que así como lo fue ella, nosotros seamos verdaderos seguidores de Él. Y que Dios, que es bueno y misericordioso, y que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga y permanezca siempre con todos ustedes. Amén. Jorge, muchísimas gracias. Gracias también a todos y les deseo a todos un muy buen domingo y una excelente semana. Gracias, Gerardo. Gracias, amigos, por estar con nosotros como siempre aquí. Y recuerda, domingo es fiesta en RPP, la voz de todo el Perú. Lindo domingo.